Disculpas a la gente ahí. Vamos a la conferencia de prensa de anuncios salariales desde el Ministerio de Hacienda. ...por cada uno de los cargos, este incremento es de 1.500 pesos en este fondo compensador. Entonces, vamos a hacer alguna referencia específica para el sector docente que mencionaba recientemente y al sector de seguridad que tiene otra metodología de cálculo. En la Administración General se plantea incremento de carácter remunerativo, un incremento del 10% en la asignación de clase en todas las categorías. La asignación de clase básicamente es un concepto que concentra a su vez dos definiciones o dos conceptos más. Uno es el salario básico del trabajador y otro que tiene que ver con la responsabilidad funcional y de esta manera la cuestión del salario también va asociada a la responsabilidad del cargo de los agentes públicos. Insisto, de carácter remunerativo y también se agrega unos 500 pesos neto de bolsillo al código 134, tanto para las escalas únicas de recuperaciones que de pronto son aquellos agentes que si bien son la menor cantidad, son agentes que venían con cierto retraso respecto del resto de las recuperaciones salariales. En el caso de vialidad provincial también va a tener una corrección también a partir de los sueldos de este mes, es decir, los sueldos del mes de octubre, sueldos que ya están en proceso de liquidación del 10% del básico. Y un capítulo aparte obedece la cuestión vinculada a la recuperación salarial del sector de seguridad que por la metodología de cálculos que tiene, que insisto, tiene otro tipo de formas. Nosotros dentro del Estado provincial, el Poder Ejecutivo tiene aproximadamente 7 procesos de liquidaciones salariales diferentes, uno de estos procesos es del sector de seguridad que incluye tanto a la policía como al sector de penitenciarios. Se va a corregir un incremento del 7% del valor punto y se eleva también el mínimo garantizado en el mismo porcentaje que si bien parecería ser un porcentaje menor que el resto de la administración general cuando uno realiza los cálculos a valores nominales, resulta igual o mayor dependiendo la función y el cargo. En lo que tiene que ver con recuperaciones salariales, estas recuperaciones ya están en este momento en proceso de liquidación y se van a hacer efectivos con el sueldo del mes de octubre, que en días más el gobernador a través de sus redes sociales estará anunciando el cronograma, que si bien ya tenemos algunas definiciones, lo va a anunciar en días más. Y por otro lado, también se ha tomado la decisión de generar una corrección del adicional mensual remunerativo, conocido como plus unificado, un plus que se paga aproximadamente a mitad de mes, que cobra la totalidad de los trabajadores y que es de carácter remunerativo, es decir, tiene aportes y contribuciones, con lo cual esto claramente también llega al resto del sector de tanto activos como jubilados. Actualmente se está abonando 15.650 pesos de bolsillo, se va a generar un incremento de 2.000 pesos, es decir, va a pasar a 17.650 pesos, que por una cuestión de procesos de liquidación, ya ha sido abonado el del mes de octubre, por lo tanto, este plus se abonará días más adelante, a partir ya del mes de noviembre, esto generalmente se paga dentro de la primera quincena del mes, como es de característica habitual. Si tomamos en cuenta la recuperación salarial de todos los sectores que habíamos mencionado recién, más el adicional mensual remunerativo que comentaba recién, con un incremento de 2.000 pesos, hace una inversión total acumulada a las anteriores correcciones salariales en el orden de 1.500 millones de pesos, es decir, una cifra más que significativa que puede ser llevada adelante justamente por el ordenamiento permanente que se tiene de las cuentas públicas y siempre teniendo como norte la previsibilidad, sabemos lo sensible que es el salario de los trabajadores, tanto activos como jubilados, por lo tanto, las responsabilidades que nos competen en ese sentido son muy altas al momento de anunciar para no generar ni falsas expectativas y además informar con certeza cuáles son los incrementos y desde el periodo en el cual van a ser liquidados. Insisto que este es un tema, solo para cerrar el tema de los anuncios, este es un tema muy importante que lo está abordando de manera permanente el gobernador, nosotros desde el área técnica que es el Ministerio de Hacienda y Finanza, permanentemente al cierre de cada mes, estamos informando la evolución de los recursos básicamente y entendemos que la recuperación salarial como lo ha demostrado no solamente en este año, es uno de los principales ejes, así que realmente cada vez que sea posible, desde el Ministerio de Hacienda vamos a estar sugiriendo y el gobernador seguramente toma las decisiones que correspondan justamente para ir mejorando el salario de los trabajadores, insisto, tanto activos como jubilados y en este caso todas estas medidas van a ser aplicadas a partir del mes de octubre en sueldos que ya están en proceso de liquidación y que en días más se procederá al pago como es habitual, la provincia de Corrientes viene pagando antes que concluya el mes, situación que también nos pone en una posición mejor respecto a otras jurisdicciones provinciales que muchas veces se abonan en días subsiguientes. Así que agradecerle nuevamente la participación y el acompañamiento de todos ustedes. Gracias Ministro, si algún colega quiere formular alguna pregunta solicitamos la haga por micrófono, si no damos por cierre la conferencia de prensa. Bueno, Ministro, muchas gracias. Muchas gracias.